Muy buenas gente, aquí Mau y en este vídeo os voy a enseñar la localización del secreto número 3 para poderlo desbloquear y recibir además el logro sujeto al mismo. Os enseño su localización desde el altar que encontramos en la zona del comienzo. Nos colocamos delante del molino y pulsamos abajo, izquierda, izquierda, arriba, arriba, derecha, derecha, izquierda, abajo, derecha, arriba, abajo. Y nos debería aparecer este cofre. Lo abrimos y recibiremos así el secreto número 3 y su logro. ¡Gracias!